Música Muy buenas Fontaniego, bienvenidos a un nuevo informativo. Fuentes de Andalucía se vuelca un año más con un evento benéfico a favor de Padi. Les vamos a hablar de este evento como también otros actos institucionales que han tenido lugar en los últimos días y semanas y les vamos a adelantar los próximos que van a tener lugar en el espacio para la agenda. También les vamos a dar información de interés a nivel institucional relativas a desarrollo local, comercios y también diferentes campañas que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento y promociones a las que pueden participar. Vale, vamos a hablar de todo esto y como no, también de la Semana Santa que ya se ha visto a la vuelta de la esquina. Vamos a poner orden a toda la actualidad con los titulares y nos metemos de lleno en un nuevo informativo semanal. Servicios sociales y empleo. El alcalde inaugura la gira Mujeres Coca-Cola. Desarrollo local. Aporta tus ideas para la campaña Yo compro en Fuentes. En Semana Santa, encuentro de bandas de música de Semana Santa en Fuentes de Andalucía. En infraestructuras, el alcalde de Fuentes de Andalucía asiste al acto de presentación de las obras de abastecimiento y saneamiento Plan Ecija Primera Fase que incluye también Vía Verde y de Servicios. En eventos, Fuentes de Andalucía se vuelca otro año más con su cita solidaria con PADIS. En medio de comunicación, nos ofreceremos la programación que podrán disfrutar los próximos días y semanas en su televisión municipal. Así como también los últimos vídeos que tendrán disponible en el canal de YouTube. Estos son los titulares. Arrancamos ya el presente informativo semanal. Y lo hacemos hablándoles de servicios sociales y empleo. Y es que el alcalde de Fuentes de Andalucía inaugura la jornada Gira Mujeres Coca-Cola. El alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, ha inaugurado la Gira Mujeres Coca-Cola que se desarrolló los días 20 y 21 de marzo en el Centro Multifuncional. El EDI le expuso el objetivo de este curso, dio la bienvenida a todas las mujeres presentes, agradeciendo por último a todos aquellos que han posibilitado que este se pueda impartir desde los técnicos hasta la propia Coca-Cola como empresa precursora de esta iniciativa. Nos encontramos con esta iniciativa, una iniciativa que trae Alma Natura y el compañero de Coca-Cola que por cierto tengo que agradecer públicamente, tanto a Alma Natura como a Coca-Cola por pensar en Fuentes de Andalucía para trasladar este proyecto. Lo hemos estado comentando antes de empezar, es un proyecto que viene a buscar el empoderamiento y el emprendimiento de la mujer, sobre todo en el medio rural. Fuentes de Andalucía claramente, desgraciadamente, tiene unas tasas de desempleo altas y donde la mujer está también en un porcentaje alto desempleada y estamos en el medio rural. Por eso el perfil de Andalucía es un perfil idóneo para llevar a cabo este tipo de proyectos. El hecho de que tengamos una cifra, vamos a llevar a la negativa, no tiene por qué ser negativo también en cuanto a nuestra institución, al revés. Tiene que ser positivo, tenemos que analizarla y trazar líneas y estrategias para al final salir de esa situación de desempleo. Y nos encontramos con este proyecto, un proyecto que desde mi punto de vista es muy novedoso, pero que es la primera vez que se hace aquí, sin duda, en Santa Andalucía y me arroba decir que es la comarca en el territorio. La presente gira pretende empoderar a las mujeres y está destinada tanto a mujeres desempleadas, emprendedoras como también empresarias entre una edad de 23 a 55 años. En esta ocasión tan solo se han perdido el curso de desempleadas y emprendedoras al no poder cubrirse las plazas necesarias del grupo de empresarias. Con este curso se pretende además también motivar y dotar de los conocimientos necesarios para emprender a todas aquellas mujeres que quieran desarrollarse profesionalmente. Como bien se ha indicado en la presentación, el deseo es que en una próxima ocasión que se desarrolle este curso, las mujeres que han participado en el grupo de desempleadas cubran las plazas necesarias para impartir el de empresarias. Esto se trata justo de eso, de empoderar a las mujeres. Y empoderarlas para que, primero, demostremos que somos capaces de salir adelante, aunque la situación sea muy adversa, creemos nuestro propio proyecto, lo que realmente nos gusta, lo que disfrutamos haciendo en nuestro tiempo de ocio, que nos demos cuenta que puede llegar a ser una idea de negocio fantástica. Entonces, no solamente vamos a ser felices trabajando, es que vamos a vivir de ello, si es posible. Este curso se desarrolla en tres etapas. Una primera, encuentra tu ruta, fase presencial de 10 horas de formación. Una segunda fase, inicia tu viaje, que complementa esa primera con 30 horas de formación online. Y, por último, la fase te acompañamos, donde entre todos los proyectos se dirigirán 10 ideas que tendrán acceso a tres meses de mentoría y tres meses en una incubadora de empresas. Y cambiamos de temática, les hablamos a continuación de Desarrollo Local. Va a arrancar próximamente una nueva campaña, en esta ocasión de primavera, de la habitual ya campaña en los últimos años, Yo compro en Fuentes. Este año, como novedad, puedes participar aportando tus ideas. ¡Aporta tus ideas para la campaña, esta primavera, Yo compro en Fuentes! Se acerca la primavera y con ella la campaña de la Delegación de Desarrollo Local de Apoyo al Comercio Local, bajo el lema Yo compro en Fuentes. Si eres comerciante y quieres aportar tus ideas para esta campaña, puedes hacerlo dirigiéndote al área de desarrollo local, situada en la calle Fernando de Ller y Díaz, número 5, o llamar al teléfono 954-836818. También pueden hacerlo mediante correo electrónico a la dirección desarrollolocal, arroba fuentesdeandalucía.org. Participa aportando tus ideas a esta campaña. Y les hablamos a continuación de Semana Santa, y es que se ha celebrado un nuevo encuentro de bandas de música de Semana Santa en Fuentes de Andalucía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y les hablamos a continuación de infraestructuras y es que el alcalde de Fuentes de Andalucía ha acudido al acto de presentación de abastecimiento y saneamiento de aguas recogidos en un plan, Plan Écija Primera Fase, un acto que ha tenido lugar en Écija y es un proyecto que además también incluye vía verde y vía de servicios. Coincidiendo con el Día Mundial del Agua, se ha llevado a cabo la presentación y firma de las obras de mejora del sistema de abastecimiento y saneamiento de agua a los municipios del consorcio Plan Écija Primera Fase. El acto ha tenido lugar en el consorcio de aguas Plan Écija, situado en la carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 451, Écija-Sevilla. Hasta el lugar se ha desplazado el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, en calidad de invitado, siendo el término municipal fontaniego, entre otros muchos municipios, beneficiado de este plan. Las actuaciones en Fuentes de Andalucía incluyen la remodelación del depósito de agua y dos tramos de conducción de agua, la Luisiana-Fuentes de Andalucía con un trayecto de 11.191 metros y Fuentes de Andalucía-Marchena con 17.650 metros. Además, aprovechando estas actuaciones, también se han construido 24.050 metros de la vía verde que une Fuentes de Andalucía, la Luisiana y Marchena y 24.036 metros de una vía de servicio. El alcalde de Fuentes de Andalucía señala que estas mejoras en la conducción del agua permitirán a Fuentes de Andalucía un mejor servicio de abastecimiento, reduciendo los cortes de agua, así como menores pérdidas en los diferentes tramos, lo que supondrá un menor gasto, traduciéndose, por tanto, en un ahorro del que se beneficiarán los ciudadanos fontaniegos, informó el Edil. El hecho, en primer lugar, una cosa que no se ve pero que se garantiza es que se van a reducir casi al 100% las sustancias de corte de suministro. Esa es una garantía. Es verdad que a lo mejor no se percibe, pero es una garantía que está conseguida con esta obra. Después, desde el punto de vista del coste del precio del agua, no es lo mismo tener unos costes de explotación debido, por ejemplo, al consumo energético superiores o debido a que la canalización pierde agua. Eso, al final, suma unos costes de explotación que, si tú tienes todo esto ya mejorado y corregido, esos costes de explotación ya no lo tienes por qué tener, lo cual repercute directamente en el precio del agua. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final nosotros estamos aplicándole al ciudadano, nosotros cuando hablo de nosotros me refiero al consorcio, exactamente lo necesario desde el punto de vista de costes de explotación. Si nosotros reducimos los costes de explotación para poder llevar el agua a la vivienda, pues también reducimos el precio por el cual se paga ese agua. Yo creo que son dos cuestiones fundamentales. El primero es la garantía de que el suministro llegue y una vez que llegue el suministro, que llegue lo más económico posible. El alcalde Fontaniego mostró también su satisfacción ante la consecución de estos proyectos, destacando el papel del equipo de gobierno en la gestión de estos para su posterior consecución. Pues la verdad, como municipio de Fuente de Andalucía, muy contento porque esto va a posibilitar que la eficiencia y la gestión del ciclo integral del agua sea más económica, sea de mayor calidad y tenga una garantía casi al 100% de suministro y de abastecimiento al municipio de Fuente de Andalucía. Son obras o inversiones que quizás no se ven, no se visualizan como puede ser a lo mejor un parque o como puede ser una nueva instalación deportiva, pero son obras que son fundamentales y necesarias y que los ayuntamientos tenemos que estar dispuestos a abordarlas, en este caso desde el ENTE, que es el consorcio, y conjuntamente en colaboración con otras administraciones y con fondos europeos. La verdad que muy satisfecho. Ya vamos casi por seis años desde que nos adherimos a este consorcio y la experiencia y la práctica ha demostrado, también la gestión por parte de este grupo de gobierno, ha demostrado que ha sido un acierto total desde el número de inversiones que se ha llevado aquí a cabo, desde las mejoras que está habiendo en cuanto a infraestructura hidráulica e incluso desde la posibilidad de hacer una mejora en cuanto al precio del suministro, del abastecimiento del agua potable a los fontaniegos y las fontaniegas. Esto no acaba aquí. Como bien sabéis, tenemos una parte consorciada o adherida al consorcio, que es depuración y saneamiento. Esperemos que en un corto plazo cerremos el ciclo y también tengamos el servicio de abastecimiento también directo desde lo público a través del consorcio en lugar de una concesionaria como es Aqualia. En ello estamos, en nuestro objetivo y esperemos cumplirlo. El acto ha contado con la participación del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, la presidenta de Areciar, Rosario Andújar, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gí Toresano, la directora general de Acuaes, Aranza Zuballejo y el alcalde de Écija, David García Hostos. La actuación completa ha sido ejecutada por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, Acuaes. Esta ha consistido en la construcción de una red general de abastecimiento de agua potable con una longitud total de 98 kilómetros, cuatro estaciones de bomberos, seis nuevos depósitos y la rehabilitación de dos ya existentes. La inversión total ha sido de 54 millones de euros, cofinanciados en un 80% por el Ministerio a través de fondos FEDER de la Unión Europea y el 20% restante por el Consorcio de Abastecimiento y Sanamiento de Aguas Plan Écija. Las obras benefician a 125.000 habitantes de Morón de la Frontera, Marchena, Araal, Puebla de Cazalla, Fuentes de Andalucía, Paradas, La Campana, La Luisiana, Cañada, Rosal y Osuna. Se ha desarrollado en seis proyectos, una conducción Écija-La Luisiana con ramal a Cañada, Rosal, otra de La Luisiana, Fuentes de Andalucía y Marchena, un ramal de Fuentes a la Campana, la conducción Marchena-Montepalacio-Araal, la conducción Montepalacio-Morón de la Frontera y el depósito de Montepalacio. Y les hablamos a continuación de eventos y eventos benéficos, porque Fuentes de Andalucía se vuelca un año más con su cita solidaria con Pádiz. El campo de fútbol El Barrancón acogió un año más, el cuarto consecutivo, el partido benéfico de Pádiz, una fiesta en la que los fontaniegos se volcaron con el patronato para colaborar con una buena causa y disfrutar de una gran jornada de fútbol, actividades y actuaciones. Más de 1.500 personas se dieron cita para ver, en primer lugar, los partidos de fútbol entre los veteranos del Real Betis Balompié y el Club Deportivo Fuentes, entre los alevines del Sevilla Fútbol Club y Recreativo de Huelva, que pusieron la nota deportiva a este evento solidario, donde lo importante fueron los goles por la integración de las personas con capacidades diferentes de Fuentes de Andalucía a Pádiz. Los equipos salían de vestuarios y eran presentados por el speaker del partido, Rubén Villalón, quien uno a uno fue nombrando a cada uno de los integrantes de los tres conjuntos sobre el césped, los dos equipos veteranos y el auténtico protagonista del día, el equipo de Pádiz. Y tras la presentación, comenzaba el partido, un encuentro que locutamos y que pueden ver tanto en la programación de su televisión como también lo tienen disponible en el canal de YouTube Fuentes de Andalucía. Sus usuarios del patronato quisieron agradecer al Club Deportivo Fuentes Veteranos y al Real Betis Veteranos su colaboración un año más en este evento y lo hicieron con la entrega de placas conmemorativas a los presidentes de ambas asociaciones, Melchor por la parte fontaniega y Demetrio por la verde y blanca. También se le hizo entrega de un reconocimiento a Manuel Jiménez, quien fue el encargado de hacer el saque de honor este año. El Betis, por su parte, también quiso tener un detalle con Pádiz y lo hizo regalándole una camiseta firmada por todos los jugadores de la primera plantilla, haciendo entrega de ella el que fuera jugador verde y blanco Juan Gutiérrez Juanito, quien ostenta un gran palmarés deportivo. Una Copa del Rey con el conjunto bético, Copa de la UEFA y Supercopa de Europa en su etapa con el Atlético de Madrid y también internacional y campeón de Europa, vistiendo la elástica de la selección española. El siguiente encuentro deportivo del evento correspondió al partido entre los alevines del Sevilla Fútbol Club y los del Recreativo de Huelva. El encuentro entre los alevines de ambos conjuntos dejó detalles de muy buen fútbol, finalizando con la victoria del lado sevillista. En dicho partido participó el fontaniego Iker Villar, jugador de la plantilla del Sevilla Fútbol Club y además anotó el primero de los tantos del conjunto sevillista. El evento se cerró con actuaciones musicales y de baile. El dúo entre tú y yo, el grupo Aromas, DeLorean, los chicos de Pádiz, las academias de baile de Jesús Arroyo e Isabel Cruces y los DJs Afan y Recio y DJ Javi pusieron la nota musical y artística al evento deportivo. Un evento que también contó con atracciones infantiles y la presencia de la mascota del club baloncesto Fuentes, el ya famoso Cucudrulu. Fue una gran jornada festiva en beneficio de Pádiz que también quiso aportar a la causa y lo hizo con un gesto benéfico, donando el 15% de la recaudación para la dignificación del transporte de los enfermos oncológicos. El Real Betis también tuvo un gesto solidario donando al patronato su presupuesto para la participación en este evento. Desde los medios de comunicación dar las gracias a ambos, a Pádiz y Betis, por ambos gestos, así como también a todos los que pasasteis por este evento y, cómo no, a los numerosos colaboradores y voluntarios, sin olvidarnos, por supuesto, de los veteranos del Club Deportivo Fuentes y los equipos alevines del Sevilla Fútbol Club y Recreativo de Huelva. Un evento que contó además con la colaboración de multitud de empresas de la localidad, entidades privadas y entes públicos. Entre todos, junto a colaboradores y voluntarios, hicieron posible un año más la realización de este evento. Dar las gracias también especialmente a todos aquellos que colaboraron de manera altruista. Así valoró el público este evento. ¿Cómo está transcurriendo el evento? ¿Cómo lo ven? Muy bien, muy animado y estupendamente. Estamos aquí echando un reto muy bueno. Qué alegría ver tanta gente sabiendo que es para una causa benéfica como esta, ¿verdad? Fuentes siempre se vuelca con las buenas causas. Así es. Se nota que es un pueblo solidario. La gente en estos actos pues se vuelca, porque además lo merece. Es una entidad que hay que colaborar porque en todas las casas tenemos familiares o amigos. Este año además de Pádiz, para los enfermos oncológicos también, ¿verdad? Principalmente, porque nadie sabe lo que tenemos a nuestras espaldas. Y bueno, que colabore y yo animo a todo el mundo a que se pase por aquí. Y que se llene más todavía esto, que da mucha alegría verlo así. Principalmente porque esto es un esfuerzo que hay que hacer, que esto tiene un trabajo a su espalda y entonces lo que merece es que venga la gente y acuda. Es un ambiente muy bueno. ¿Qué te parece que haya tanta gente? Bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Esto es estupendo. Y si viera de dónde vengo yo, he ido de la Isla de la Roca. Anda. De la Isla de la Roca, que antes era Villafranco. Para colaborar simplemente, ¿verdad? Yo he venido para colaborar. No, y mi nieto que juega... ¿Mi nieto que juega ahora? Que juega con el Sevilla. Bueno, que juega con el Sevilla, sí. ¿Y sabe usted que esto es para Pádiz también? Sí, sí, aquí venimos para colaborar. Muchísimas gracias. Y venimos de unos kilómetros, ¿eh? Bastante, la verdad que sí. Mucho mérito tiene. Eso es un mérito. Así que... Que le vaya muy bien a su nieto en el partido. Y a ustedes también. Aquí estamos echando arditas. La verdad que este día es fenómeno. Está muy bueno y nada, aquí tomándose una cervecita y unas tapitas y eso para colaborar con Pádiz. Y cuanta más gente haya mejor, ¿verdad? Hombre, la verdad que sí. La verdad que está viniendo gente de muchos sitios. El día acompaña y la verdad que estamos pasándolo muy bien. Y ahora además hay música, espectáculos, otro partido de fútbol, o sea, que complejito el día, ¿eh? Hemos empezado, pero no sabemos cuándo nos va a acabar. Aquí ya haremos hasta que encarte. Y qué bueno que este año además también Pádiz colabora con un 15% también para los enfermos oncológicos. Un acto más, ¿no? Un beneficio más. Todo lo que sea colaborar, la verdad que está muy bien, porque son todos causas bastante justas, la verdad que sí. Entonces, pues nada, colaboraremos con ellos. Qué alegría ver tanta gente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo es la primera vez que vengo en este caso, pero la verdad que estoy muy contenta, sí. ¿Tienes como...? Vengo como madre de un niño que juega ahora en el Sevilla, sí. Pues muchísimas gracias por colaborar. No, para nosotros es... la verdad que es algo maravilloso siempre estar en este tipo de eventos y siempre que pueda colaborar en nombre del Club del Sevilla, que para nosotros es súper estratégico y súper grande, pues para nosotros es estupendo. Muchísimas gracias. ¿Sabíais para qué era la causa, no? Sí, claro, por supuesto. Es que el padre de un compañero de mi hijo, pues... Iker. Exactamente, de Iker, pues uno de los que promueven, supongo, este tipo de eventos todos los años, nos han comentado por aquí y la verdad es que en el momento en que nos lo comunicó, pues... todo el equipo, pues yo creo que hemos intentado echarle una manilla y ya está. Y aquí estamos ayudando y aportando lo que hemos podido. Hablamos con uno de los padres del Recreativo de Vuelva. Muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Bueno, antes de nada, igual que le hemos dicho con el míster, gracias por venir, ¿eh? Vale, vale. Esto es una causa y ahí estamos nosotros, apoyando, sin problema. Oye, supongo que sorprendido de ver tantísima gente, ¿verdad? La verdad es que sí, es un pueblo bastante chico, pero todo el mundo se ha aborcado y colaborando, ¿eh? La verdad es que encantado de estar aquí. Y qué bueno que sea por una causa solidaria, ¿cómo lo es? Desde luego, ahí estamos apoyando a nosotros, sin lo que haga falta. ¿Te habían hablado más o menos de lo que te ibas a encontrar? ¿Sabías algo...? No, nunca, nunca. Nos habían dicho que era una causa benéfica y entre todos hemos hecho piña para venir y colaborar. Bueno, y en el plano futbolístico, ¿qué esperamos en este partido? Sobre todo que los niños se diviertan y que los padres tengan una mijita de concienciación y apoyar al equipo. ¿Qué está pareciendo el evento? Pues el evento me parece bien. Está muy bien. Mucha alegría que haya tanta gente. Va, va, este año sí también. El año pasado también hubo, pero vamos, este año está muy bien también. Este año fútbol de mayores, fútbol de pequeños, música, baile, oye, completo. Es que está todo completo. El día muy bueno también. Eso hasta el día respetado. Que ayer no se nos llovió nada. Oh, Dios mío, verá qué día. Pero mira... Sin embargo, mira, abierto, abierto, abierto. Va, está muy bien, está muy bien. Es un acto muy emotivo y muy bonito para el pueblo en el que todo el mundo suele participar. Es un acto de mucha solidaridad por parte del pueblo de Fuentes. Y este año además se ha abierto el abanico también para los enfermos oncológicos, ¿no? Se ha dado un pasito más. Un pasito más, poquito a poco. Todo poquito a poco. Se conseguirá. Y mucha alegría viendo esto tan lleno, ¿no? Con tanta gente. Sí, mucho. La gente se ha volcado en el acto y yo creo que es un orgullo para el pueblo de Fuentes. Yo lo estoy viendo más bien que la más. Me gusta y aquí estoy al pie del cañón. Qué alegría ver esto tan lleno, ¿verdad? Esto da gusto verlo sin tan lleno. Esto al año que viene otro vez. Y al final el pueblo de Fuentes de Andalucía y mucha gente que ha venido de fuera, al final se vuelcan. Se vuelcan, pero a 100%. Esto es lo mejor que hay. Y al año que viene yo invito a todo el mundo que venga para acá. Sí, señor. Ya más este año vio fútbol, de grande fútbol, de chico, a la música, baile, de todo. De todo, de todo. Pasarlo bien, consumir, ayudar al padre y se acabó. Y les hablamos a continuación de medios de comunicación. A continuación os ofrecemos la programación que podrán disfrutar los próximos días y semanas en su televisión, así como también los últimos vídeos que ya tienen disponibles en el canal de YouTube Fuentes de Andalucía. Durante los próximos días seguiremos incluyendo en la programación los actos previos a la Semana Santa. El del cartel anunciador de la Semana Santa 2017, así como también el acto del Saumerio, Tertulia Cofrade y el pregón de la Semana Santa 2017. Y también en cuanto a Semana Santa se refiere, podrán ver durante los próximos días el programa Fuentes Cofrade, donde conoceremos y repasaremos todos los detalles sobre la próxima Semana Santa de la mano de los hermanos mayores de las hermandades. Y también sobre esta temática podrán ver los últimos actos de inauguración de las casas hermandades. Y en formato reportaje podrán disfrutar del reportaje especial Domingo de Piñata, con todo lo vivido ese día, con muchas sorpresas y curiosidades que les aconsejamos que no se pueden perder. Y también podrán ver en los próximos días el amplio reportaje del Día de Convivencia de las Mujeres. Emitiremos también el partido benéfico entre los veteranos del Club Deportivo Fuentes y los del Real Betis Balompié, así como un amplio reportaje con las mejores imágenes que nos dejó el evento al completo del cuarto partido benéfico Padis y todas las valoraciones recogidas en este. Todo ello, además de los informativos, las noticias al minuto en Fuentes al Minuto, las sesiones plenarias y todos los actos y eventos que tengan lugar en la localidad en los próximos días. Esperamos disfruten una vez más de la programación que les hemos preparado. Muchas gracias por seguidonos. Ahora sí ponemos el cierre al presente informativo y lo hacemos como siempre en televisión con algunas de las imágenes de los últimos actos que han tenido lugar. En este caso se acerca la Semana Santa y se ha celebrado el encuentro de bandas cofrades. Le dejamos con algunas de las piezas que se pudo disfrutar en este evento. Nos vemos la próxima semana con más noticias y más actualidad. Ya saben que si quieren seguir informados al minuto lo pueden hacer en el espacio Fuentes al Minuto o también a través de los diferentes medios de comunicación, bien la web del Ayuntamiento, Revista Digital, Redes Sociales o Newsletter. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana con más noticias y más actualidad. Que pasen una feliz semana y un mejor fin de semana.